Mi nombre es José Luis Santamaría, soy pediatra neonatólogo. Las infecciones gastrointestinales se deben principalmente a infecciones por virus, pueden ser bacterias o pueden ser parásitos. Los síntomas de deshidratación como lo es la boca seca, ojos hundidos, la piel que se note seca o en los niños más pequeños o recién nacidos, la fontanela, que es la parte de la frentecita donde podría estar hundida. En esta temporada de calor las bacterias se reproducen de manera rápida. Por lo cual una limpieza del área donde están jugando los niños es fundamental para evitar este tipo de infecciones. Los niños de menores de 5 años tienen mayor predisponibilidad a que presenten infecciones gastrointestinales, por lo cual lo único que debemos de hacer es estar al pendiente de lo que comen. Lavar bien los alimentos, limpiar adecuadamente las zonas donde los niños vayan a estar jugando y alimentándolos sanamente. Los niños inician a desparasitarse a partir de los 2 años de edad. Cuando un niño empieza con fiebre, diarrea o vómito hay que acudir directamente al médico para que el médico dé el tratamiento oportuno.